Los tanques de agua de Ciopar son la solución perfecta para sobrellevar los cortes de agua que constantemente acechan a los ciudadanos de la capital y el área metropolitana. Desde tan solo 500.000 guaraníes, los tanques se pueden elegir en todas las formas y tamaños. El material también queda a elección de cada persona. Algunos son de fibra, mientras que otros son de plástico. Y también trajimos hace poco tanques horizontales, que ya no son más los circulares que ocupan una base un poco más amplia. Que ocupan una altura nomás. Entonces puedes meterlo entre paredes, puedes estar mismo al lado de una pared, porque no te ocupa mucho y se puede emplotear. Para aplacar el calor no solo es necesario contar con un reservorio de agua. También es fundamental conseguirse una piscina para disfrutar y compartir en familia cada día de extremo calor. A diferencia de las piletas de material, las de Ciopar son sumamente accesibles en cuanto al precio. Tenemos piscinas desde 450.000 a 60 millones. Precios muy accesibles. Tenemos piscinas de fibra, que son las que más pide la gente, porque las instalamos en el día. Son todas de estructura metálica, las que se conocen como las piscinas Intex, que traemos hace como 11 años. Y ahora estamos trayendo también las piscinas Best Wave. También ahí tenemos hidromasajes inflables. Tenemos las de fibra también. Los hidromasajes de fibra. Y el nuevo molde de piscina que estamos haciendo es muy práctico, es para más que nada duplex, que es un modelo estándar de 3 metros de largo, por 2.80, por 1.10 de profundidad y con dos sentaderas de cada lado. La idea es que la gente pueda tener ahí en un espacio reducido un lugar donde pueda disfrutar y estar ahí sentado en el agua. Tanto los tanques como las piscinas pueden adquirirse al contado o en cómodas cuotas. Solo es cuestión de acercarse y elegir el producto que le convenga a cada persona.